Es un inicio. Siempre hacen aquí en la casa un poco de lo que es la tierra. Un poco también de lo que es madera. Esta es la parte de las termitas. Este es el túnel. Ellas suben aquí. A través de este túnel se protegen. Para decirte para las aves que no le coman. Si les llega a lastimar esto salen ellas y las aves se van a comer. Ahí no le pueden... ¿Es una termita o una hormiga? Una hormiga. Esos termitas son más grandes.